Muy buenas a todos amigos, amigos es un auténtico placer traeros la nueva campaña enfrentada entre SitoGC, el clan Angrum contra Procasual, el cabeza, mano ensangrentada. Primero voy a explicaros cuando vamos a subir los episodios, como vamos a realizar la campaña, los objetivos que nos vamos a poner, las condiciones, etc. Porque muchísima gente, de hecho, creo que es la primera campaña enfrentada en lo que viene siendo el mundo hispano hablante, el mundo en español. Creo que en inglés, en lo que vienen siendo los guiris, sí que han hecho campañas enfrentadas, pero en lo que vienen siendo los youtubers españoles, ¿no? Y esta creo que es la primera y evidentemente nos hemos puesto unas condiciones. ¡Y estamos con Cristian! ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Ahí está, ahí está, chicos, ahí está Cristian, gran jugador de Warhammer y bueno, se ha cogido a mano ensangrentada. Ahora os explico, al final Cristian no se ha cogido a luna torcida porque veíamos que las condiciones eran un poco desiguales. Es una facción un poco complicada también y aparte no hubiera sido una campaña enfrentada tan interesante. Yo la desventaja que tengo, que ya la sabemos cuál es, que es una desventaja muy grande respecto a la de Cristian, es que tenemos el tema de cara de 8 picos de 50% más de mantenimiento, que ahora os lo explico cuando entremos. Entonces, las condiciones que vamos a poner, chicos. A partir del turno 40, Cristian y yo podremos luchar entre nosotros. Hasta el turno 40, Cristian por su parte y yo por mi parte nos vamos a expandir sin tocar. O sea, digamos que vamos a hacer como una pequeña diplomacia. Pero a partir del turno 40 tendremos libertad total para acabar el uno con el otro y que no quede piedra sobre piedra. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? O que Cristian o yo caigamos. O sea, digamos que la IA va a estar muy de relleno, por eso vamos a poner dificultad normal para que la IA no cobre protagonismo. No por otra cosa, sino para que la IA no cobre protagonismo. Pero aún así os digo que en dificultad normal la IA da mucha guerra. Así que vamos a ir iniciando la campaña. Yo con Belegar, Martío de Hierro. Y Cristian con Gurzak, el gran profeta. ¿Quieres decir algo, Cristian? Pues no, nada. Bueno, lo de Skype, que al final dejaremos de hablar por Skype, ¿no? Exactamente, chicos. Lo que ha dicho Cristian, se me olvidó mencionarlo. A partir del turno 40, claro, porque mucha gente pensará. Entonces, Cito, qué gracia tiene que Cristian y tú estéis en Skype si tú dirás. Pues chicos, vamos a atacar esta ciudad. Chicos, vamos a atacar la otra. Qué gracia va a haber. Entonces, a partir del turno 40 yo grabaré solo y Cristian solo para su canal. Entonces, otro consejo que os doy, que esto os puede resultar muy, pero que muy interesante, es que os pongáis la perspectiva de Cristian y la mía a la vez. Digamos los dos vídeos a la vez. Porque en el turno de Cristian no vamos a ver lo que hace. Entonces, meteros en su canal para ver lo que hace en su turno y darle consejos. Pero, cabrones, ir conmigo que hay que machacar a Cristian. Esa es otra. Y, por cierto, otra cosa muy importante. A ver, ha pasado una cosa que tengo que mencionarla. El primer episodio ya lo grabamos. Pero ¿sabéis qué pasó? Pero YouTube me buggeó el vídeo, ¿vale? Cristian lo subió a su canal, mucha gente lo vio y hemos tenido que volver a grabar, ¿vale? Fue un fallo técnico que hubo de YouTube. A mí el vídeo supuestamente se me programó, pero luego YouTube me lo dio erróneo. Y Cristian sí que lo publicó. Lo digo porque mucha gente a lo mejor ya ha visto el vídeo de Cristian. Pero esta es otra campaña en el sentido de que ese vídeo se quedó buja. Así que hemos tenido que volver a grabar solo el primer episodio. Porque esta no es como la campaña con Hugo, que está toda grabada. Aquí vamos al día. O sea, aquí los comentarios los vamos a leer. Vamos a aceptar las críticas constructivas, etc. Y bueno, pues es eso. Así que las condiciones básicas son. A partir del turno 40 nos podemos librar de hostia. Pero es muy importante que veáis mi progreso y que veáis el progreso de Cristian. Porque tenéis que ver el progreso mío del clan Angrum. Cómo nos vamos a expandir y cómo se va a expandir Cristian. Y a partir del turno 40 vamos a ver cómo luchamos. Si luchamos, porque a lo mejor yo decido que en vez de luchar sigo expandiéndome. Y ya cuando yo vea el crea conveniente lucharé contra Cristian. Por cierto, ¿tú estás cargando o qué? Sí, pasa que a mí se me cargaba esto enseguida. Vale, pues eso, chicos. Y bueno, aquí estamos viendo que empezamos con cuatro agentes etéreos. Los cuales hay dos señores del clan que ahora vemos qué hacemos con ellos. Acordaros que siempre, como digo, aceptamos críticas constructivas. Que pro casual, Cristian tiene su forma de jugar y yo la mía. Así que sin más, chicos, espero que disfrutéis de esta campaña enfrentada. Y tanto en el turno de Cristian va a comentar lo que va a hacer en su turno y yo en el mío. Esto va a ser como una partida de ajedrez. Va a molar muchísimo. Así que, Cristian, comenzamos. Vale, lo primero, chavales. No me lo pienso. Vamos, conquistamos la primera ciudad. A tomar por culo. Cristian empieza a saco. Empiezo por todo lo alto. Ahí he echado. Venga. Cristian está aquí, por cierto. Porque sé dónde está Manos. Ahí está, joder. Empiezas a saco, autorreter. ¡Hombre! Ahí está. Joder, qué ejército tienes, tiene. Aquí estáis viendo las unidades especiales. Son el gigante y los jinetes de jabalí, ¿correcto? Exacto, exacto. Vale. Bueno, nada, chicos. Vamos a... Mira, no me importa tanto el orden público porque no me voy a mover de esta zona. Así que voy a tomar y ocupar porque me dan 2.000 de dinero. Porque como no me voy a mover, no me importa. Ya sabéis que si tenéis a un general en la ciudad, baja un poquito el orden público. Le quitamos los ingresos para que vaya más lento. Aquí reparamos. Y lo primero, ponerme una tienda del jefe para que la obediencia baje un poquito, ¿vale? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podemos subir también? No puedo reclutar ya porque me he movido, ¿verdad? Ah, sí puedo reclutar. Pues nada, perfecto. Vamos a reclutar. Venga. Metemos guerreros salvajes. Salvajes. Y... Ya está. Venga, ahí mismo. Y a este goblin, a esta gente, vamos a intentar joder un poquito. Vamos a intentar asesinar al... Es difícil, pero vamos a intentar asesinar al otro a este. Si no, pues que nos suda de nivel. Vale, perfecto. No, no lo hemos asesinado, pero bueno, no pasa nada. Ahora sí, pasamos turno. Le subimos el punto de habilidad a Burzat. Le ponemos mirada de morco. Y nos vamos. ¿Qué lo vas a hacer? Más estilo chamán, ¿no? Nada, lo voy a hacer un poquito... Lo voy a meter algunos hechizos que me interesan. Porque el de cuerpo a cuerpo es muy bueno. Y cuerpo a cuerpo. Vale, chicos. Pues ahora es mi turno. Evidentemente, no vemos a Cristian porque es nuestro contrincante. Pero, como digo, pues me merezco un gameplay para ver el cabrón lo que hace concretamente. Así que reclutamos unidades, ¿vale? Bueno, esto es lo que os digo, chicos. Esto es lo malo que Cristian tiene que entender que tengo una gran desventaja. Fijaros. Mantenimiento. Más 50% hasta reconquistar Karak de 8 picos. O sea, digamos que si a mí este martillador me cuesta por turno. Ahí estáis viendo. 420. Me costaría un 50% más. Me costaría 600 y algo. O sea, es una desventaja muy, muy grande, chicos. Veremos cómo la contrarrestamos. Yo he jugado con el Clan Angrum porque es una de las nuevas facciones y tenía más morbo que cogerme los enanos. Así que, bueno. Lo que vamos a hacer es... Vamos a reclutar 3 de Guerreros Enanos. Correcto. Que nos quedaría un turno. Este que es, concretamente, un herrero runico. Lo vamos a expandir por aquí. Este que es un señor del clan. Este que es. Este es un maestro ingeniero que sé que muchos diréis. Incorpóralo al ejército. No. Vamos a hacer... Ya sabéis que tengo mi forma de jugar. Y este creo... Este lo sí que lo vamos a incorporar porque creo que este hombre... Corregidme si me equivoco. A ver si lo pone. Aquí está. Acorazado y escudado de Tero. Especialista. Huerpo. Huerpo. Correcto. Y este que es un señor del clan. Creo que también lo vamos a incorporar. Sí. Para que tenga más tropas, chicos. Así tenemos dos señores del clan. Que reparten bastante en infantería. Y así tenemos unidades. Luego a lo mejor lo desmovilizamos. Que creo que podemos desmovilizar o renombrar. Desmovilizar en este caso. No sé. Los hemos incorporado estos dos. Así tenemos unidades. Y estos dos lo voy a usar más de exploradores. Y tal. ¿Vale? Va a ser mi forma de jugar. Y en Karakizor. Vamos a hacernos. Quizás. Ya que vamos a mirar mucho la economía. Por la desventaja que tenemos. Pues. Vamos a hacernos. Creo que esto. Porque nos da orden público. Ingresos. Fijaros. Y crecimiento. Nos da mucho de todo. La tienda de la cerveza. Y en árbol tecnológico. Nos ponemos ingresos provenientes. De. Provenientes. Pero no. De los asentamientos. Más 5%. Sin más. El turno de Cristian. Chicos. Vale. Pues nada chavales. A ver. Como ya hemos grabado el primer capítulo. Realmente. Porque ya ha contado Sito. Que. Que bueno. Es que estamos grabando el segundo capítulo. Hemos acabado de grabar el segundo. Ya se debería haber subido. El mío se ha subido. Y el de Sito no. Y ahí es cuando nos hemos dado cuenta. Por eso chicos. Os pido perdón a todos los que hayáis visto. O a los que. Bueno. La mitad de mi primer capítulo. Porque Sito no se había dado cuenta. Que se lo había bugueado el YouTube. A su culpa de YouTube. Del servidor. Sí. Así que bueno. Pues nos conocemos ya un poquito. Con quien estamos en guerra. Vamos a intentar agilizar un poco el tema. Pues para. Sí. Porque te la sabes. Eso es cierto. Tenemos que reconocer. Digamos que los 12 primeros turnos. Nos los vamos a oler un poco. Vale. Pero ojo. Ojo. Os digo una cosa también. Que aquí la gente. Ah no. Entonces te sabes. No. No. Básicamente. Yo con Hugo. He jugado muchas campañas. Que hemos tenido que volver a empezar. Porque a Hugo. Acordaros. Que la campaña cooperativa. Se le borró un archivo. Y la IA. Cada turno. Y cada campaña. Que empiezas a tener. Juega de diferente forma. O sea. A lo mejor. Una facción. Una civilización. Se arrasa antes que otra. Está atacando de una forma. O sea. Que no es lo mismo. Lo que sí que. A lo mejor. Tenemos la ventaja. De que sabemos. Donde están ubicadas las cosas. Pero por lo demás. Puede cambiar completamente. Así que. Eso es así chicos. Eso es así. Vale. Pero como digo. Perdonad por eso. Porque se le publicó el capítulo. A Cristian. En su canal. Que es como dice. Tuvo 50 repros. Pero a mí. Youtube. Me lo denegó. Y hemos tenido que volver a grabar el primero. Porque borré el archivo. Así que. Nos hemos dado cuenta. Acabamos de grabar el segundo. De verdad. Hemos tenido que grabar el segundo. Nos hemos dado cuenta. Y estamos volviendo a grabar el primero. Así que. Por eso ha sido que no nos hemos dado cuenta. Así que venga. Pasamos el turno. Exacto. Pero que no os preocupéis. Que vais a tener droga de esta. De la buena. Vamos. Día sí. Día no. Día sí. Día no chicos. Así que sin más. Nosotros nos movilizamos. Hacia Karak Bufdar. Y a este hombre. Lo movilizamos por aquí. Para que nos dé visibilidad. Y a este hombre. Pues lo vamos a movilizar por el norte. ¿Vale? Mi objetivo. Va a ser en este episodio. Una vez si me da tiempo. No creo. No lo sé. Capturar estas tres ciudades. Tres asentamientos. Para tener la provincia de las lunas. Creo que se llama. Las cuevas. Las lunas. Las cuevas. Así que. En este. Aquí. No voy a mejorarme esto. Porque ahora ballesteros. No me llama la atención. Hacerme paso turno. Vamos a ir rapidito. Porque. Tampoco es que haya que hacer muchas cosas ahora. No. La verdad que ahora me impono. No. Que va. Ahora mucho que. Ahora mucho que comentar. Para nada. Vale. Reino fronterizo. ¿Están haciéndote algo? Ah vale. Ya se han. Ya se han pasado. Moviéndose. 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 Vale. Chicos. Aquí hay un problema. Ve que se está acercando esta aquí. Esta unidad. Esta. De moños altos. Se están acercando a esta ciudad. Y esta ciudad la necesito. Vale. Así que voy a intentar. Voy a intentar atacarle. A ver si puedo. A ver si. Si podemos. Con ello. Vale. Vale. Podemos jugarla. Tío. Si la ves igualada. Lo que tú veas. Si. Si. Está igual. Ahí está un poquito perdiendo. Pero. Vamos a jugar. Lo que tú veas. Vale. Por cierto. Otra cosa. Es cierto. Que se me olvidó mencionarlo también. Ah si. Eh. Claro. Muchos pensaréis. Eh. Porque mirad. Aquí podemos tener la opción de jugar como ella. Lo veis. ¿No? Podría hacerlo. Pero. Escucharme. Escucharme antes. Esto es una campaña enfrentada. Entonces. Yo quiero que la haya. Cobre el menor protagonismo posible. Entonces. En un futuro. Lo he hablado con Cristian. Vamos a ir dando a presencial. Ahora si se carga. En un futuro. Que lo he hablado con Cristian. A lo mejor. A lo mejor. Depende de como vaya esta campaña. Hacemos una campaña competitiva. Que es diferente. Que es una campaña competitiva. Sito. Al menos. El. El. El apodo que le he puesto. Es una campaña competitiva. Sería desde el turno uno. Ya poder atacarnos y rusear. Digamos que a lo mejor. Poder acabar con Cristian. En un episodio dos. Rusear. Campaña competitiva. Pero. Esta campaña. Al ser la enfrentada. Lo hemos decidido hacer de esta forma. Expandirnos y anos margen. Y jugar. En este caso. Como estamos viendo. Si Cristian tiene un ejército. El ahora. Me dará unidades. Y yo le ayudaré. Para acabar con la IA. Para que esta campaña. La IA. Cobre el menor protagonismo posible. Es lo que hemos hecho. Que la IA. No sea tan protagonista. Porque si no. Al fin y al cabo. En vez de una campaña enfrentada. Va a ser una campaña. Contra la IA también. Y eso. No mola. No sé. ¿Qué opinas de eso? A ti te gusta más así. Sí. Me parece así. Porque además. Es como. Royo. Cuando. Habéis jugado un HF Empire. Que siempre hay un tiempo. Para prepararse. Y así las batallas. Van a ser mucho más épicas. Y tal. Exacto. Así que nada. Te vas a estas tres unidades. Tío. La caballería. El arquero. Y pues. Perfecto. Dale a empezar cuando tú veas. Yo la. La esta por aquí. Bueno. Hostia. El gigante. Como mola. Qué feo. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a poner el gigante aquí. Así que venga. Si quieres para empezar. Para aligerar esto. Yo siempre le doy. Dale al por tres. Ahí. Dale al por tres un poco. Y avanzamos para adelante. Venga. Sí. Un poquito. Solo es cuestión de. Pues nada. Chicos. ¿Con qué facción es esta? ¿Son goblins? ¿O sí? Eh. Sí. Básicamente son goblins. Lo único que me preocupa. Que tienen. Tienen bastante arquero. Y ya sabéis que los orcos negros. O sea. Los orcos salvajes. Tienen poca armadura. Sí. Dale. Dale. Así que nada. Vamos a empezar a cargar. Venga. Ahí. Voy a intentar usear lo antes posible. Vale. Chicos. Pues vamos a ver qué tal. Joder. Tienen buen ejército. Sí. A ver. Yo creo que se puede ganar. Pero cuidadito. Cuidadito porque. Tienen buen ejército. Nosotros vamos a atacar esta aquí. Y esta aquí. O los arqueros. Y vamos a ver si con nuestros jinetes de jabalí. Llegamos por el flanco. A ver si llegamos. No creo que carguemos. No sé si hará tiempo. Ahí viene el gigante. Cristian carga de frente. Ahí estamos. Venga. A ver. Por aquí. Orcos contra orcos. Sí. Sí. Al principio es lo que toca. Vamos a tirar aquí una mirada de morco. No se callen ya los putos estos de mierda. Evidentemente Cristian y yo no somos cabrones. Y vamos a ser legales. Con el tema de ayudar al aliado. Bueno. Al aliado. A mi contrincante. Para que. Bueno. Pues. Si me entienden. Para no ser un cabrón. Cuidad que llega el gigante a repartir esto. Míralo. Míralo la hostia que va a dar. Chicos. Preparados. Listos. Toma ahí. Lo va a comer. Se la ha comido. Vamos. Carga. 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 Ahí es. Mirad. Mirad. Qué carga más buena me ha salido. ¿Puedo cargar cabrones? Putos jinetes no cargan ahí. Eso es. Vale. Vamos a tirar aquí una. Otra de morco por aquí. Repalízales. Repalízales. Les estamos pegando. Sí. Qué palizón, tío. Vale. Aquí hemos cargado también contra los arqueros de jinetes lobo. Venga. Les pillamos, chicos. Victoria clara. Son orcos salvajes. La verdad que meten bastante. Sí, sí, sí. Venga. Vamos a matar gigante contra... Vale. Voy a hacer una... Voy a hacer una carga por aquí por detrás. A esta infantería, chicos. Para ayudar a Cristian. Los ponemos en línea recta. Cuidado, 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 cuidado. Vale, ya está. Carga por ahí por detrás. Vamos. Vale. Vamos a mandar aquí a... Carga aquí, carga aquí, carga aquí. Ahora. Vamos a mandar... Gigante a por su general. A Burzat que le haga el hechizo de este de Voodoo a su general. Vamos a darle también aquí con el... Con los proyectiles de morco. Aquí, con la mirada de morco. Que también es fuerte contra un solo combatiente. Qué guapa la batalla. Está guapa, eh. Sí, sí, sí. Demona un montón de mercada a la cámara. Ahí, venga. Ahí estamos, estamos, ahí estamos. La verdad que, chicos, estamos perdiendo vida porque fijaros que son orcos salvajes, no tienen nada de armadura, entonces tienen muchos proyectiles ellos, así que... Sí, aparte que tenía muchas unidades, que no era morco de pavo esta batalla. Sí, sí, sí. Por eso que... No era morco de pavo. Sí, sí, sí. Sí, sí, que ya es un orco, tío, ya se me pega. Es un orco, ya. Mira, vamos a ver esta. Yo creo que con esta carga que les hagamos ya está un poco cansado, si estáis viendo. Oye, creo que los cerdos estos... Dios mío, 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 qué carga, vamos. Cargar. Cargar. Ahí estamos. A por esto, a por esto. Pues las cargas de este juego son bestiales, tío. Las cargas de este juego son bestiales, tío. Ya está, hemos ganado, chicos. Buena batalla, buena batalla para este primer episodio 1, chicos. Pues nada, chicos, batalla guapa, guapa. Así facilita al principio, pero... Tenía mucho bestial, me preocupaba un poco y de hecho, fijaros que las unidades se han mermado un poquito, pero bueno, era obvio, o sea... Vale, pues primera batalla, en este caso en el bando de Cristian. Y pues... Ah, bueno, esta no era de ejército, eran más, lo que pasa que eran los refuerzos. Uh-huh. Y bueno, pues venga, ahí le vamos a preparar. Vale, cargamos y vamos a pillar ahora el asentamiento. Tenemos ya tres. Vamos a tomar e-cupar. Sí. Venga, bajamos, me da igual el orden público. No me voy a mover de aquí de momento. Así que, venga. ¿Ya pasas tú, no? Eh... Sí, vamos a pasar tú, no. Vale, pues nosotros vamos a... No creo que lleguemos. A ver si llego. Dime que sí, por favor. Eh... ¿Qué he hecho, qué he hecho? Ah, vale, di, no más, me ha salido aquí. A ver, eh... Cuidaos este ejército, chicos. Cuidaos este ejército. Vaya tela, tío. ¿En serio tienen tantos ejércitos ya? ¿A quién ha atacado? Voy a intentar atacar, pero esta creo que va a ser difícil. Vaya tela, tío. A ver, a ver, chicos, a ver cómo está el tema. Pues... Vamos a autoresolverla para no perder el tiempo. Pero oye, oye, tienen un ejército de gente. A ver, no la jugamos, eh. No, 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 no. Vamos a hacerlo rápido porque hemos jugado una hora. Jugar esta es tontería, chicos. A ver si luego libramos en esto o en el preso una batalla guapa con el clan Angrum, que son unidades muy guapas. Así que ocupamos Karak Buftar. Ahí estamos. La ocupamos. Venga, vamos. Eso es. Ocupada nuestra primera ciudad. Bueno, primer asentamiento o ciudad, como lo queréis llamar, que ocupamos. Y como digo, vamos a enfocar mucho, mucho, mucho la economía en esta campaña, chicos. Tenemos una desventaja muy, muy grande. El puto Cristian no tiene desventaja. El mamá. A ver, pues vamos a ponernos. El orden público lo tenemos muy mal, como estamos viendo. Y el crecimiento no es gran cosa. Así que vamos a ponernos la cabaña de leñador. Y aquí vamos a mejorarnos la cervecería enana. 1500, pero sale rentable. Y aquí, de momento, Ballesteros. No me hacen falta, así que nada. Pelega sube de nivel, que os digo que lo voy a hacer un maldito tanque. Evidentemente no va a ser Vlad von Kastein, porque Vlad se autoregeneraba. Y el tema de los agentes, que sé que no son agentes, porque fijaros que lo sé, que tienen habilidades de no agentes. Pero lo puedo usar muy de exploradores y agentes, ¿vale? Lo voy a usar así, es mi forma de quizás jugar. ¿Vale? Así que los podría incorporar al ejército, lo sé. Pero como digo, ya sabéis que mi forma de jugar siempre es diferente. Prefiero, no sé, prefiero tenerlos de exploradores. Entendí lo que os quiero decir, ¿no? Este lo voy a dejar por aquí. Prefiero tenerlos de exploradores. De hecho, voy a mandar una por Cristian para verle. Estará por aquí. Siempre hago lo mismo. Ahí, perfecto. Y nada, chicos, pasamos turno. No hay más que comentar. No hay más que comentar. ¡Ojo! Karajin, ¿qué quiere? Quiere una alianza defensiva. Decidirán este pago si se llega a un acuerdo. O sea, les tengo que pagar. Bueno, les pago 100. No pasa nada. Les pago 100. Por 100 no me voy a morir en este juego. Y no pasa nada, chicos. Perfecto. Vale, pues nada, chavales. Mi turno. Mira, para empezar, vamos a... Aquí no me voy a dar cuenta. Tenemos un edificio roto. Pero lo voy a demoler porque ya tenemos... Tenemos ya un campo de reunión, ¿vale? Entonces, como no quiero dos, porque no sirve para nada, lo tiro abajo, ¿vale? Entonces, vale. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a mina de piedra magma. Voy a recuperar un poquito de ejército. A reclutar unas cuantas unidades. Y voy a intentar pillar torre de la mina de piedra para tener la provincia entera, ¿vale? Porque estos también son enemigos nuestros. Así que nada, nos venimos a... Mina de piedra mar... Marga, sí, marga. No manga. Y vamos a intentar reclutar... No, intentadnos. Vamos a reclutar unas cuantas unidades. Vamos a intentar hacer este ejército. El de Wurzat. Puesto que hay un orco salvaje y tiene mantenimiento a la mitad de precio de orco salvaje, le vamos a poner orco salvaje. Vale. Estamos un poquito jodidos de orden público, pero será un par de turnos más, no pasa nada. Así que vamos a subir un asentamiento de esto, del campamento, para que nos desbloquee el crecimiento y nos desbloquee otro acceso. No podemos hacer mucho más, así que pasando turno. Vale. Bien, bien, estás comentando muy bien esta... ¿Sí? Sí, sí, estás comentando muy bien, tío. Yo, evidentemente, no digo nada en su turno porque no quiero interrumpirle y no le vemos porque, evidentemente, bueno, no sé dónde está, pero lo dicho, si queréis verle, yo me pondría los dos vídeos a la vez, chicos. A ver, bueno, al voltear no lógico. Ingresos provenientes de los asentamientos, 10%. Hombre, 10%. Hostia, o sea, necesito dinero como el comer. Ya lo sabéis que esta desmonificación es muy gorda. Así que, chicos, nos vamos a Zaraxil a ver la guarnición de Zaraxil. Nada, es poquita cosa. Vamos hacia el sur y ya tendríamos, si no hay ningún ejército y no sé... Mira, hay un ejército, pero nada, es muy pequeñito. Vale, y en Karakizor lo único que podemos mejorarnos es el tema de esto. No, no, vamos a mejorar. Vale, este agente aquí, este agente está por aquí vigilando lo que pueda pasar. Nos vamos a dejar aquí porque, si tenéis cuenta, nos da visibilidad de este paso y luego visibilidad de esto. Así que, nada, sin más que comentar, pasamos turno, chicos. No hay mucho. Vamos progresando bien. Ojo, Wiesland, ¿qué quiere? A ver, diplomacia, pacto de no agresión. Recibirán este pago si sea una... Bueno, pues le voy a volver a pagar. Sé que parezco tonto pagando aquí a todo el mundo. Es que son 100, ¿sabes? Por 100 no me voy a comer la cabeza, tío. Si fueran 500 o 300, digo, pues no. Pero por 100... Mientras tenga la diplomacia mejor. A ver, nosotros somos orcos. Nosotros tenemos poca diplomacia que unirse a la confederación con... Hostia. ¿Ya? ¿Tan rápido? Yo no sabía que causaba tanto miedo. ¿En el qué pasa? Que ya me puedo unir a la confederación con unos, tío. Con colmillo rojo. El problema de esto es que... El problema es que puede ser... Es peligroso de unirse a la confederación porque... O bien te dan mucho asentamiento y guay. O bien tienes muchas deudas y te joden. Pero nada, de momento no lo voy a hacer. Primero voy a centrarme un poquito. Que acabamos de empezar además. O sea, voy a poner un poco al día con mi asentamiento. ¿Vale? Y... Vale, después vamos a poner aquí una corona del jefe. Que no puedo. Porque, vale, tengo que mejorar el nivel de asentamiento. No pasa nada. Voy a seguir reclutando. Hacer un ejército un poquito grande. Y así acabamos de recuperar las unidades que ya tenemos tocadas. Y ya, como digo, nuestro próximo objetivo. Igual meto también alguna de goblin. No, es que me sale más... Si es que me sale más barato reclutar orcos salvajes. Quiero ver por dónde andas. Bribón. Te voy a reventar. Ya, ya, ya. Vale, chavales. Próximo objetivo. Torre de la mina de piedra. Alejo. Vale. Pues nada. Pues yo ahora voy a atacar. Llego o no llego, en serio. No llego, chicos. No llego por un pelo púbico. Me cago en la puta, tío. Bueno, estamos jugando, osito, con el mod este. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, sí. Cierto, es cierto. Se me ha olvidado mencionarlo. Es que, chicos, es una campaña enfrentada y tantas cosas. Perdonad que al principio me hayan enrollado tanto, pero es que tenemos que explicarlo, cómo lo vamos a hacer. Porque, claro, no es una campaña fácil. Vosotros veis el gameplay, pero hemos tenido que comernos mucho la cabeza. Luego que somos dos personas que él trabaja, yo trabajo, nos tenemos que poner de acuerdo con los horarios. Entonces, chicos, quiero que valoréis que hemos intentado hacer la campaña lo más espectacular posible para vosotros. Entonces, tened en cuenta que los 40 primeros turnos va a ser una campaña muy de gestión y muy de expansión. Tanto para Cristian como para mí. Pero, ojo, que también me lo dijo Cristian, a partir del turno 40 no quiere decir que nos liemos de hostias. Porque a lo mejor él me pilla lejos y no puedo luchar. Pero a partir del turno 40 tenemos libertad para, si está Cristian cerca, pues yo poder atacarle. Porque, como digo, quiero que sea una campaña enfrentada lo más espectacular posible. Claro, yo lo único y la única pega, y sé que insisto mucho, es esto que tengo de cara de 8 picos que me toca los huevos de una forma bestial. Pero bueno, en fin. Así que nada, chicos, paso turno. En el siguiente turno atacaremos Zaraxin, no hay mucho más que comentar. Y dejamos el turno al señor Procasual. A ver, a ver, moños altos. Me van a declarar la guerra. ¿Me van a declarar la guerra? ¿Vale? Sí, no pasa nada. ¿Qué va? No pasa nada. Res de res, chiquete. ¿Cómo se iría aquí? Hostia, vienen con dos ejércitos los cabrones. ¿Qué me estás contando, en serio? Ah, pero son pequeñitos. Vale, pues nada, chicos. Lo que vamos a hacer es traernos aquí a... A Burzat. Traerlos aquí a esta ciudad, ¿vale? Porque ahora seguramente me la van a atacar. Vienen con dos ejércitos, pero yo creo que no tendré problemas contra ellos. Nada, voy a seguir reclutando más unidades. Ahí estamos. Y a ver, ¿qué más? Vale, ya empiezo a generar... Empiezo a generar obediencia positiva. Eso es importante. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una pila de cosas brillantes para que nos genere un poquito más de ingreso. De momento, chicos, puesto que no ha declarado la guerra a estos ya tan rápido, no lo esperaba. Vamos a bajarnos aquí. Dejamos para... Bueno, de hecho, ya nos olvidamos de momento de la piedra esta y vamos a joder a los moños altos estos. Venga. ¿Has pasado turno? Ah, sí, vale. Pues, chicos, nosotros con Belegar Martillo de Hierro atacamos Zaraxil. Ahí estamos. Y bueno, autoresolvemos claramente. Son goblis, martilladores, esto... Y jugarlo no va a tener mucha gracia tampoco. Ya hemos visto una batalla. Autoresolvemos. Por lo acaso, autoresolve también. Y bueno, pues por fin tenemos la primera provincia. La provincia creo que era Las Cuevas, creo. Se llama así. Ahí estamos. Aceptamos. Y ocupamos. Correcto, chicos. Ahí estamos. Perfecto. Y ahí está nuestro enemigo, Nani Rota. Tal, tal, tal. Ha muerto en combate. Belegar sube de nivel. Y ojo que ganamos un regimiento de renombre. Que son los guerreros del paso del fuego del dragón. Son guerreros con las hachas de fuego. Está muy bien. Esta facción ha sido arrasada. La primera facción, Nani Rota. Y con Belegar, como hemos dicho, vamos a hacerlo tanque. Pero vamos a ponerle esa gran habilidad de piedra del juramento. Que nos da 36 de defensa cuerpo a cuerpo. Que es muy buena. Así que chicos, por fin. Mirad, aquí estamos. Las Cuevas. Vamos a poner un decreto. Y el decreto va a ser orden público. Mirad, el orden público lo tenemos hecho una basura. Entonces, voy aquí a demoler este edificio en Zaraxil. ¿Por qué? Os lo explico. Evidentemente, este edificio no me sirve en Zaraxil. Porque tenemos dos salas de entrenamiento. ¿Vale? Eso por una parte. Entonces, ahora nuestro objetivo va a ser recuperarnos uno o dos turnos. Con el ejército que está algo tocado. Por los ejércitos de apesarios. Estos dos los vamos a hacer muy tochos de daño. Perfecto. Y yo creo que porque las ciudades de los humanos no las podemos atacar. Y estamos aliados con ellos. No las podemos colonizar. O sea, conquistar. Entonces, yo creo que voy a irme aquí. Porque me he dado cuenta que Veneno Negro. Se llama esta facción así, exacto. Tiene solamente un asentamiento. Así que creo que acabar con ellos va a ser fácil. Pero tengo miedo porque Luna Torcida está por aquí y puede bajar. Así que por eso hemos puesto a ese explorador. Está todo muy pensado. Así que nada, pasamos turno. No hay más que comentar. Turno de Procasual. Pues nada, a ver lo que hacen los moños altos estos. ¿Tú cómo vas, tío? Yo bien, bien. De momento bien. A ver estos qué hacen. Tengo aquí dos mini ejércitos que no sé lo que van a hacer. ¡Otro! ¡Tres ejércitos! ¿Pero tú tienes uno muy tocho o cómo está el tío? Más o menos. Más o menos. Pues yo creo que les ganas. A ver, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo porque tengo aquí... A ver. Tienen siete, seis y siete. Tienen catorce, veinte unidades. Yo tengo diecisiete. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. El paso es que igual son tres. Igual me da la barra. No te la juegas. O sea, tú... Si te ves seguro, ¡pum! Vamos a intentarlo, venga. ¿Qué? No sé. A ver, si... Es que es por no jugarla otra vez, tío. No, no. Yo... No, hombre. Tú, si hay que jugarla, se juega, gris. Yo... Si la jugamos, le ganamos. Pues jugala, coño. ¿Cuánta probabilidad sale? Yo te digo si ganas. No, es un poquito menos de la mitad a mi contra. Pues nada, jugala. Dale a librar. Venga, vamos. Claro, hombre. Ahí estamos. Hostia, qué guapa. Venga, va. A librarla, chicos. Vamos a presenciarla. Pues venga. Tú, si quieres, me das los arqueros, el jinete y el gigante y tú toda la infantería. Sí, exactamente. Y el líder. Pues nada, vamos a luchar otra vez con los orcos. Parece que es una campaña de orcos. Ah, es que los enanos van sobraos. Pero qué va, broma, hombre. Joder, tienes un ejército de Atocho, eh. Mirá, ejército de Gris. Y ahí vienen dos esfuerzos. Ponte a la derecha del todo. A ver, venga. Ahí estamos, ponte a la derecha. Y nada, yo cuando quieras, yo ya le doy. Te los pones, ponte... Póntelos en línea recta y ya, exacto. Sí, tío, a ver, es que soy mucho. No hay más, esto es... Vale. Vamos a rodear, venga. Le damos con esa batalla, le damos al por tres. Y avanzamos, venga. Exacto, esto va a ser rápido, chicos. Mira, 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 por este flanco, rápido ya. No, ni infantil. Venga, 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 venga. Gigante. Le ponemos al play, vamos al play. Venga. Vienen por ahí, he mandado al gigante ahí que revienta a todos. Y pillamos a estos. Venga, los pillamos, eso es. Cuidado, perfecto. Y estas dos unidades de orcos, cuidado. El gigante está ahí repartiendo estopa, eh. Apoya al gigante si puedes. Te apoya esta unidad, Cristian. ¿Dónde está? Ah, vale. Ahí, a esa. Es una unidad buena. Vale. Han venido ahí por el flanco. Bueno, aquí vemos al gigante, amigos, repartiendo estopa por un tubo. Míralo, ensangrentado. Cuidado que estos me huyen. Mira, mira, mira. ¡Hostia! Toma ahí, hostia, ja que se ha llevado. Y a ver, esta unidad la retiramos. Para no perderla, para que Cristian no la pierda. Que son una unidad buena de caballería. Los arqueros. Bueno, esta. ¿Cómo huyen, eh, los cabrones? Ya ves, tío. Voy a mandar los jabalís estos. Lo voy a mandar por esta unidad de arqueros. Vale, enfócate ahí. Enfócate ahí, Cristian. Ve ya para allá. Ve ya para allá. Ahí los arqueros ponemos en línea. Y aquí hacemos una carga con los jinetes, eso es. Cargas con los jinetes a los arqueros. Vamos. Esa es buena carga por ahí. Vamos allá, venga. Esto está... Esto es fácil. Dios, qué caos de batalla, eh. Sí, sí, sí. Es que el problema es que como han tenido refuerzos por tantos sitios, tío. Sí, ya, claro. Qué caos, tío. Yo no sé ya ni quién es tú ni quién es el otro. Venga, esto por aquí. Esto lo cargamos por aquí. Mira el gigante aquí, venga. Ahí espiamos esto. Dios, qué guantazo. Vale, ahí pegamos un par de flechazos. Bien. Ahí están los arqueros. Disparar, arqueros, sin piedad. Vamos. Venga. Ahí estamos, venga. Metemos aquí a Burzat. Vete por aquí, vete por aquí, vete por aquí. Vamos a echarle aquí al general, aquí, este hechizo. Que es bastante bueno. Vale. Son muchos orcos, eh. Sí. Por eso está el barámetro. Sí, pero yo creo que se puede ganar. Yo creo que se puede ganar. No, no, esto está ganado. Esto, sí, es lo que tú dices. Si se juega, se ha ganado. O sea, por eso, keep calm and keep calm. Bueno, aquí vemos al líder. Que en este caso el líder es repelente, quijada, hierro. Aquí luchando, qué guapo. Claro, ahí estamos. Y el gigante lo vamos a mandar contra el líder, creo yo. Porque el jugador, oh, qué hechizo más guapo ha lanzado, tío. Sí, sí, mirada de morco. Sí, 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 me encanta. Cuidado, cuidado que te atan al líder, tú. Vamos a poner el líder este. Mirad el guantazo que le va a dar el gigante, chicos. Ya veréis. Toma ahí. Eh, ahí estamos. Venga, pegale al gigante. Pegale al líder. Otra más. Otra más. Al líder gigante. Ahí como le baja la vía. ¿Lo veis, chicos? Le baja enseguida la vida. Los gigantes. Venga, ya se está recuperando un poquito. Se está recuperando un poquito la barra de moral. La de vida. Cuidado a los arqueros detrás. Y ya está. Lo dicho, chicos. Aquí vemos que el gigante ha hecho ir a su líder. O lo va a mandar. A ver si lo mata. Venga, una más. Venga. Una más. Una más. ¡Uf! Le cae un toque. Un toque y muere un líder de ellos. Vamos. Vamos, gigante. Pégale una más. Muerto ya. Venga, no me jodas, tío. Se escapa un toque, tío. Venga, un subcutáneo. No pasa nada. Y los arqueros. Aquí están los arqueros. ¿Dónde están los arqueros? Los arqueros que ataquen. Bueno, estos jinetes. Cuidado, no los pierdo. Los arqueros que ataquen a los jinetes que están andando por culo. Va, el gigante. Lo mandamos por aquí. Arqueros, disparad. Venga, vamos. Arqueros, orcos. ¿Cómo vas, Cristian? Bien, tío. Va a ser un poquito más pesado, pero, o sea... No, es que es una batalla. No era fácil, eh. O sea, tenía muchas trompas. Toma, toma. Ahí carga de jabalí. Qué guapo. Bueno, seguimos disparando a su héroe, chicos. A ver si se lo come. Ahí está. Vaya espepinazo le acabamos de dar, chicos. Vaya espepinazo le acabamos de dar. Venga, vamos a andar cuerpo a cuerpo a Gursa. Ahí está. Mira, mira, mira cómo se acerca. Buah. Mira, Gursa le va a dar un rapapolgo. Venga, le metemos otro hechizo. ¿Dónde estás, cabrón? Que no te veo. Aquí está. Venga, que va a oír su general. Ahí estamos. Venga. Vale, tenemos una unidad por aquí. Fijaros, voy a acercar a la cámara para que veáis la que se está librando aquí. Mira, 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 mira. Dios. Qué guapa. Está bastante tenida esta batalla, chicos. Pues nada, victoria ya para nosotros enseguida. Cuestión de desgaste nos la dan, chicos. Ya veréis. No os preocupéis. Toma, guantazo. Y cuidado esta unidad que la ha retirado por aquí. Yo creo que si pones el por tres y vas rápido. Venga. Es más cuestión de desgaste. ¿Veis cómo la barra va bajando? Bueno, no se retiran, ¿eh? No, son duros, cabrón, ¿eh? Sí, 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 sí. No, pues es cuestión de desgaste esto. Ya está. Vale, venga. Ya hemos matado a su líder. Venga, ahora sí. Ya hemos matado a su líder, así que ya. Nada, queda esto. Queda la parte esta del tablero. Ahí. Ya está. Ahí queda el líder este de los cojones. Ahí ya está, chicos. Ahí ya está. Final. Vale. Cuestión de desgaste. Pues segunda victoria para Cristian en una batalla que ha estado muy guapa. No, a tres ejércitos. A tres ejércitos, ¿eh? Eran pequeñitos, pero había tres. No, no, mira, exacto. Mirad, Cristian tenía 1.600 y entre ellos tres también sumarían eso. Sería, exacto, 1.600. Una batalla igualada. Y bueno, pues victoria para Cristian. Ahí estamos. Estamos librando muchas batallas, ¿eh? O sea, para que os deis cuenta, en el primer episodio que grabamos, que se me quedó bug, que lo hemos tenido que volver a grabar, no libramos tantas en el primer episodio. O sea, para que veáis que es diferente. O sea, que aunque sea la misma campaña, la misma dificultad, la IA siempre alterna las cosas. Vale, pues mira, perseguimos, los masacramos. Que se han dispersado los tres, se han dispersado los tres. Sí, son como hormigas, tío. Te sale uno y luego te sale un ejército. Vale, pues nada, rebastizamos unidades, nos quedamos aquí ya parados y... Y venga, eh... Sí, falto yo, ya está. Ah, vale. Vale, pues... Eh, yo creo que ya está. A ver, vamos a mirarlo, a ver si podemos poner algo nuevo. Eh, vale, por ejemplo, vamos a poner así una corona del jefe, ¿vale? Y vamos a subir este nivel de asentamiento. Subimos este nivel para pillar arqueros también. Y merodea... Nunca sé decir esa palabra, tío. Merodeadores, ahí te lo digo. Merodeadores. Venga, ahora sí. Chicos, let's go. Vale. Pues nada, mi turno va a ser rápido, chicos. Mirad, turno ya siete. Nova Graners ha sido arrasada. Hemos mejorado lo de las arcas de los asentamientos. Y vamos a poner orden público en todas las provincias más uno, que nos va a hacer falta. Porque el orden público tenemos muy mal. Entonces, con el ejército del señor Belegar nos vamos al norte. De hecho, me he equivocado, mierda. A ver si puedo cambiarlo, ¿puedo cambiarlo? Dime que sí. Ahí estamos, actitud marcha. Nos vamos hacia el norte. Aquí está Tilea, que la dejamos en paz. Entonces, cositas que vamos a hacer. En Zaraxil vamos a hacernos un edificio de ingresos, creo yo. Sí, ingresos. Aquí estamos. Nos hacemos un edificio de ingresos. En Zaraxil, correcto. Y aquí, en Bufar, vamos a mejorarnos el puesto avanzado de enano para tener mejor guarnición e ingresos mejorados y más crecimiento. De dinero vamos bien, pero por turno tampoco es que nos forremos. Este ejército lo movilizamos para el norte y lo que vamos a hacer, pues básicamente va a ser ir por esta parte. Hemos tenido esta provincia, la estamos gestionando bien, muchos edificios de economía, de orden público. El orden público está muy mal, a ver cómo podemos solucionarlo. Y pasamos turno. Vale, pues a ver lo que hacen los moños altos estos. Supongo que se pirarán. A ver. A ver, cuidado con los... No, ahora mismo no me pueden hacer nada. De hecho, si se juntan... No, se van. Se van a su capital. Vale. Vale, me han atacado, me han atacado, pero no pasa nada. ¿Qué ha dicho? Que he entendido que ibas a decir, se van a suicidar. Ah, sí, pues mira, se han suicidado, básicamente, porque me han atacado. Pues vale. Vale. Ya está, Victoria, que la juega de Cristian estás arrasando con ese cabrón, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ole! ¡Un guaj! ¡Ole, un guaj! ¡Qué cabrón! ¡Guaj para Cristian! ¡Ole! Vale, no me llega aquí, no pasa nada. Entonces lo que vamos a hacer, chicos, es mandar al guaj a conquistar la ciudad esta, ¿vale? Y yo me voy a quedar por aquí, voy a recuperarme un poquito, ¿vale? De hecho, nos vamos a venir directamente a la ciudad para controlar el orden público, puesto que, bueno, pues nos está bajando hasta que hagamos la tienda del jefe. Vale, ahora tenemos más cuatro, así que nada, chavales, de momento ya no puedo reclutar porque he tenido que marchar para entrar a la ciudad. Y nada, hemos mandado al guaj aquí, voy a mandarlo otra vez para que no se me olvide. Ahí estamos. Y nos vamos. Vamos, creo que tengo que subir un punto de habilidad, lo subimos. Le vamos a poner, chavales, el cabecino. ¿Cuál era? ¿Cuál era la habilidad de esta buena? Allá vamos, ¿vale? Que le da 58 de cuerpo a cuerpo. Está muy buena para este Menda. Joder, tres puntos de habilidad tenía, Sito, tío. Joder. ¿Y ahora qué te lo estás haciendo para que la gente lo saque? No, pues le he puesto, mira, he puesto el pie de Gorko, que es una habilidad que es muy buena. Así sé cuál es. Y luego allá vamos, que es otro hechizo que le da 56 de ataque, 58 de ataque cuerpo a cuerpo en un radio. Y ahora le he puesto Maestro la Pala para hacerlo también buen combatiente. Así que venga. Perfecto. Pues nada, nuestro turno, chicos. Turno 8 ya. Guaj, ahí está. Nos avisa el guaj. Este señor, este don, señor, este don explorador. Mirad. Bajamos hacia el sur. Ahí vamos a Cristian. Ahí está Ekrum, que es un capital. Ya está aquí, cabrón. Ya está aquí, ya está aquí. Ya te estoy vigilando, hijo puta. Y nosotros subimos con Belegar hacia el norte, ¿vale? Y nada, no hay mucho más que hablar. O sea, sé que muchos pensaréis, mejor haz este edificio. De momento no, de momento no me hace falta este edificio. Y nosotros creo... Voy... Mirad, voy a reclutar esta de renombre... Buah, no, no, no. Es dinero. Es que esto, chicos, de verdad lo digo. Esto es una desmunificación muy gorda. Pues vamos a ir, chicos, hacia Karak Angazar. Vamos a ir hacia allí. A ver si, aunque sea, no. Creo que en este episodio tiempo, paso turno, a conquistarla. Pero llegará a las puertas. Llegará a las puertas. Tenemos que gestionar muy bien el tema de la economía. Y sobre todo también gestionar el orden público. Lo tenemos muy, porque muy tocado. Así que le toca el cabeza. Vale, pues nada. Se han juntado enanos y Barakbar. El Wax se moviliza. Vale. Vale, entonces nosotros vamos a seguir reclutando. Vamos a meter arqueros. Porque los arqueros también, aunque no sean orcos salvajes, vamos a meter arqueros. Porque son muy buenos. También nos viene bien. No, no, los arqueros son muy buenos. Se hostigan mucho, eh. Y, pues nada. La última la metemos de, por ejemplo, de... Pues de orcos salvajes también. Venga, hacemos un ejército de orcos salvajes entero. Ahora sí, tenemos las 20 unidades de 20. Y, a ver, ¿qué más podemos hacer? De momento nada. Podemos poner ya los ingresos. Ahora sí. Ganamos un poquito más. Seguimos mandando al Wax. ¿Cuánto ganas por turno? ¿Por qué no os irá? 1280. Joder, macho. Mucha pasta, tío. Ya, tío. Ya. Y eso es que yo me hago edificios de dinero y tal y... Joder, macho. Bueno, yo de momento edificios no... Estoy mirando ahora mismo la diplomacia. Vale, por ejemplo, una alianza defensiva con el orco... Con el piel verde. Me la aceptan. Me dan 100. Pues vale, le damos 100. Ahí estamos. Y ya tenemos aliados defensivos por si acaso no atacan a lo enano. ¿Para qué no echen una mano? Vámonos. Nada, lo mío va a ser rápido en sí. Chicos, nosotros, amigos, nos mejoramos Taraxil. Lo que viene siendo el edificio principal. El puesto avanzado de enano para también mejor guanición, mejor dinero, etc. Los agentes que los estoy usando de explorar lo dejamos por aquí, excepto este, que lo voy a mover un poquito por el mapa. A ver qué veo. Vamos a bajar hacia el sur. A ver qué vemos. No vemos nada nuevo. Correcto. Y bueno, pues el señor este, el señor Belegar, va a ir, como he dicho, hacia Karak Angathar. A ver si la podemos tomar. Sería un puntazo. Y nada. Y Karak Izzor, nada. No hay más. Estamos mejorando a Taraxil. Karak Buffar también la estamos mejorando. Y pasamos turno. El oro público lo tengo fatal, tío. Dios. Sí, al principio, al principio es muy jodido, tío. Porque al principio estás conquistando y entonces, a ver, Reinos Fronterizos, me hablan. ¿Quién es el tratado de paz? Pues vale, perfecto. Si yo he empezado en guerra con vosotros, chavales, no me habéis hecho nada. Así que, pues nada, venga. Uno menos en guerra. Y al principio, tío, al principio ya te digo, entre que conquista y tal es un poco coñazo. Vale, pues vamos a... Vale, vamos a conquistar la ciudad, ¿vale? Con el siguiente turno con el Wagh. Vale, ya tenemos los 20 de 20. Así que vamos a esperar a que se recupere Burzat porque ya tenemos las 20 unidades del ejército. Y de momento, a ver, ¿qué puedo hacer más por aquí? Vale, igual deberemos esperar para meter la mesa de trabajo Goblin. Sobre todo para poder investigar las tecnologías. Voy a subir aquí lo del tema de que me den más impuestos. Y nada, pues nada, esperamos a que se recupere el ejército. Esperamos a que el Wagh en este turno conquiste esa ciudad. Y venga, vámonos. Vale. Mi turno. Ahora esto, tío, me recuerda. Amigos, esto mola mucho porque parece una... Parece una partida de ajedrez. Turno mío, turno de Cristian. Vamos al turno. Sí, tío. Que ya Cristian y yo luchemos o ya podamos luchar. Pues evidentemente lo que pasará es que tener relaciones diplomáticas con otras facciones nos va a beneficiar. Entonces, en Karak Bufdar vamos a mejorarnos esta planta madedera. Maderera, con el mensalía que nos da ingresos. Y nos vamos a hacer... Muchos pensaréis, hazte esto para defenderte. De momento, no. De momento vamos a hacernos lo que yo estoy viendo. Es torren público. Vamos a hacernos un defectorio, chicos. Nos va a hacer falta. De momento, para ir tirando, ¿vale? Yo me voy a hacer eso. Me voy a hacer un defectorio que el orden público hay que mejorarlo. Y este señor, mirad, sí que va a dar tiempo en este episodio a capturar. O al menos eso espero. Así que de lujo, de lujo. Pasamos turno. Y turno de Cristian. ¡Vámonos! Vale, ojo. Karaknor quiere alianza defensiva. Perfecto, pues acepto. Karaknor es la que tenemos justo en la frontera. Y la tenemos aquí. La tenemos, de hecho, ¿dónde está? Aquí, ahí está Karaknor, que es Greenhall. Y, bueno. Ojo, costrozo. Me quiere tratar de paz. Vale, pero págame. Si me paga, unirse a la Confederación. Ay, pero es que tiene influencia vampírica, tío. A ver. A ver, vamos a unirnos a la Confederación. Vale. Espero, a ver, espero que no lo haya cagado. Vale, chavales. Cositas nuevas que os cuento en este turno. Para los que estéis viendo ahora mismo el vídeo de éxito. Vale, me he unido con ojo costrozo. Vale. Además, el UAG me ha conquistado la ciudad esta de Gronti Mingol. Vamos a mandarlo a que acabe con este ejército que ha huido de la ciudad. El ejército de Bursas casi está listo para el combate. Me preocupa de... Mira, si solo me he unido con ojo costrozo es por la torre de la mina de la piedra. Porque esa nos hace ya la provincia entera. Ya podemos poner dicto. Vamos a poner obediencia. Sin embargo, aquí tenemos dos caras que están al lado de Baras Bar, que son enanos. Posiblemente me empiecen a tocar las narices. Así que no me importa perder esa ciudad. Vale, me importa solo la torre de mina de la piedra, que es la que nos hace provincia completa. Vale, chicos. Más cosita. ¿Podemos hacer la mesa de trabajo Goblin? No, todavía no podemos. Vale. Vamos a quitar los ingresos. Vale, de momento los ingresos. Ya sabéis que cuando unía la confederación con alguien baja un poquito el orden público. Así que no hay problema. Ya volverá. Y... Ya está. De momento voy a utilizar el UAG como conquistador. Y ya está. Pasamos turno. Vale. Pues nada, chicos. Sí que va a dar tiempo en este turno. Fijaros. Hemos llegado a Karaz Angazar. Y vamos a atacarles. Ahí está. Han hecho diplomacia. Han hecho una confederación ellos dos. Me avisan. Y vamos a atacar esta ciudad. Espero que no sea una resistencia gorda. He visto los detalles de guarnición y no era mucha cosa. Atacamos a Veneno Negro. Correcto. Guerra declarada. Atacamos su ciudad. Que bueno, fijaros que tiene una mierda de guarnición. Auto resolvemos. Correcto. Por el caso ahora auto resuelve. Y la tomamos. Perfecto. Está saliendo este episodio muy, pero que muy bien. Pero evidentemente tenemos que gestionar bien las ciudades para que se mantengan en correcto orden. Mira, podríamos saquearla. Me da mucha pasta. Hostia, podría saquearla. No, la voy a ocupar. No me la voy a jugar. Me la voy a ocupar por 2000. Y bueno. Pues Veneno Negro ha sido arrasada, chicos. Otra facción menos del mapa. Y en Karaz Angazar vamos... Bueno, este edificio me lo voy a... No sé qué hacer. No, me lo voy a quitar. Me voy a demoler este edificio. Y este lo dejamos. Perfecto. Pues nada. Perfecto. Karanjin sería... Bueno, claro. Sería este edificio. Y este para tener todas... Pues es posible, amigos, que en el próximo episodio le creemos la guerra a Karajin. Para hacernos con toda esta provincia otra vez. Ya veremos lo que hacemos. Belega sube de nivel. Le ponemos puntos de golpe, que es más vida. Para que aguante más. Y aquí en estas ciudades no hacemos nada más. Pasamos turno. Y el turno de Cristian. Venga, vamos allá. Los enanos, mira, ya. Ve lo que he dicho, chavales. Mira, nada más llega... Ah, no. No me van a atacar. Menos mal. Uy. Ya veo al puto Torrin ahí moviéndose. Vale. Vale, pues va a pasar Cristian turno. Y en cuanto pase yo me quedo ahí. Y sí, vamos a cortar el episodio, chicos. Porque vamos ya casi 50 minutos y es un primer episodio. Y yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Estamos haciendo el objetivo, que es... Bueno, ahora lo explico. Vamos a dejar que Cristian se explique en su turno. Sí, vale. Pues nada, chavales. Tenemos aquí a este ejército de moños altos que me está huyendo. Estoy mandando al WAF contra él. Quiero acabar con ese ejército. Porque ya sé que los ejércitos luego se ponen en una ciudad. Y se pillan más unidades. Y no quiero eso. Vamos a perseguirlo hasta la muerte. Vale, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora... No sé muy bien... Voy a intentar... Voy a intentar firmar la paz con los enanos. Algo imposible, pero bueno. Si lo haces te la chupan. ¿Eh? Pues nada, chúpamela, chaval. No haces falta esta de paz. Es broma, es broma. Pero joder, cabrón. Sería eso ya. Vale. Pues nada, de momento... No, pero a ver, los enanos... Porque estarán en guerra con otros y no les interesa, pues nada. Pero esto, en cuanto tal, me van a declarar la guerra otra vez. O sea, que lo sepas. Ya. Vale, pero por lo menos me... Vale, ahora entonces, estos chicos, lo que me va a servir es para el ejército de Burzat... Olvidarme del norte y bajar al sur, ¿vale? Porque tenía un poco de miedo de que... Pues eso, de que a lo mejor me... Me atacara a los enanos por el norte. Pero de momento no va a pasar. Así que... Vamos a esperar igual un turno... No, vamos a bajarlo ya. Vamos a bajarlo ya. Aunque, claro, si me lo llevo igual no tenemos... Nada, vamos a esperar un turno. Ya el capítulo siguiente me lo llevaré. De momento vamos a pasar. Y... Y ya está. Vale. A ver, guac. El guac del señor Procasual. Y nos toca. Vale, pues nada. Voy a gestionar esto y cortamos. Mirad, os explico. Zaraxil, mejoramos la tienda de manitas de enano para tener más ingresos. Y vamos a abrir porque tenemos el orden público. Tenemos... Jodido, pero está mejorando. Pues es posible que abramos... Uff, no sabría qué deciros, chicos. A ver... Podría abrirme esto. Es que realmente... De momento no voy a ponerme guarniciones. De momento, como digo. Porque me queda un último hueco. Entonces vamos... Yo creo que abrirnos otro refectorio para mejorar el orden público. Vale. Sé que tendríamos dos refectorios, pero luego lo podemos destruir. Entonces de momento vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo a mi forma, ¿vale? Y en Karazangaraz vamos a hacernos un nuevo edificio de economía. Ya os he dicho que el tema de la economía nos va a perjudicar mucho. Así que, chicos. Bueno, ¿tú quieres comentar algo de tu episodio, Cristian? ¿Alguna cosita? Pues nada. De momento va bien la cosa. Estamos ahí expandiéndonos. De momento no nos está tocando la nariz la gente. Pero llegará un momento en el que nos las toquen. Sí, eso siempre. Apechuga. Eso siempre. Chicos, amigos. De momento está saliendo más o menos todo lo planeado. ¿Cuál es y qué es lo planeado? Expandirnos y hacernos fuertes. Y que la IA cobre el menor protagonismo posible. Pero evidentemente eso es imposible. Tarde o temprano, como dice Cristian, nos atacarán y pasará algo. Mi objetivo en el episodio 2 va a ser expandirme por aquí. Yo creo que les voy a declarar la guerra, ¿no? Lo sé. Ya veremos lo que hacemos. Y tú, objetivo del episodio 2, ¿cuál es, Cris? Pues conquistar el sur. Conquistar el sur. Pues mira, yo te estoy mandando a un agente para que te vigile. Mira, Cris, ¿dónde está? Míralo. Aquí está el cabrón. Mira el ejército. Aquí lo vemos. Nivel 6. Así que lo tenemos vigilado. Así que, amigos, meteros en el canal de Cris. Lo tenéis en la descripción del vídeo para ver su perspectiva. Y darle también buenos consejos. Como siempre, aceptamos buenos consejos. Mañana o pasado. Lo más probable es que mañana tengáis ya el segundo episodio. Como digo, día sí, día no. O día sí, día sí. Un abrazo. Un auténtico placer haber empezado esta campaña, Cris. Y nos vemos en el episodio 2. Venga, hasta luego.